Muchas gracias, señoras y señores. Me es muy difícil hablar de Alfonso Reyes sin hacer algunas referencias de tipo personal en virtud de la gran cercanía que mi familia y yo tuvimos siempre con este espléndido amigo y grandísimo escritor. En el lejanísimo año de 1930, mi padre fue designado secretario de la Embajada de México en Brasil. El embajador era Alfonso Reyes. Entonces, llegó mi padre a la embajada y encontró a don Alfonso pegando estampillas, descifrando cables, dedicado a toda la labor de la embajada, lo cual ilustra una vez más la tradicional penuria en la que ha vivido el servicio exterior mexicano. Mi padre le dijo a don Alfonso, usted, don Alfonso, retírese a su oficina, dedíquese a escribir. Yo me encargo de todo lo que es la burocracia. Y de ahí nació la amistad que nos ligó siempre. Yo era muy pequeñito, tenía un año o dos años entonces. Y don Alfonso, pues, me mimaba mucho, me quería mucho. Yo puedo casi decir que aprendí literatura sentado en las rodillas de Alfonso Reyes. Entonces, estamos en un momento histórico de Brasil y de la América Latina en general, cuando Reyes era el embajador de México. Brasil acababa de pasar al gobierno del Estado Novo, como se llamó, un Estado corporativista, encabezado por Getulio Vargas, muy inspirado por las ideas elitistas de pensadores que estaban muy en boga en aquel momento, los italianos, Luis Fredo Pareto y Gaetano Mosca. Y esto había influido enormemente sobre la política brasileña. Le había dado un tono nuevo, corporativo, pseudo-fascista, que coincidía históricamente con dos gobiernos. Iba a coincidir con dos gobiernos que le dieron un tono muy especial a los años 30 en el continente americano. El nuevo trato de Roosevelt en los Estados Unidos y el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, la culminación de la Revolución Mexicana. Los informes de Reyes sobre este periodo decisivo de la historia de Brasil y de la América Latina son excelentes y se continúan en su embajada en Buenos Aires algunos años más tarde, donde Reyes asume un papel realmente ejemplar como representante del gobierno del presidente Cárdenas y es el de la defensa de la República Española frente a las tendencias marcadamente pro-franquistas fascistoides del gobierno argentino de la época. Acaba de dejar la embajada de la República Española un eminente republicano, don Enrique Díez Canedo, y Reyes ocupó ese vacío, ocupó el vacío de la representación no sólo del México de Cárdenas, sino de la España, de la España republicana. De tal suerte que leer los informes diplomáticos de Reyes de esa época en Brasil y en Argentina es darse un baño de historia, de política extraordinario. No es sólo el gran humanista y el enista que todos conocemos, era un sabio político y diplomático. Sólo me reencontré con Reyes mucho más tarde en México, hacia el año 1946, y es realmente cuando empezó nuestra relación más íntima. Llegué pues a la región más transparente, y como dice Reyes en su libro Norte y Sur, hace muchos años me atreví a decir que aquella era la región más transparente. Ya en 1950 empezaba a dejar de serlo, pero todavía en los 40 era la región más transparente, tenía razón Reyes. Todo un grupo de jóvenes, nos acercamos a Reyes porque era un hombre muy generoso, muy abierto, y las tertulias en su casa, la Capilla Alfonsina, que era una vasta biblioteca, gigantesca biblioteca hoy abierta al público, por cierto, era muy, muy generoso con los jóvenes. Íbamos muchísimos escritores en ciernes a dialogar con él. Nos exigía mucho, me decía don Alfonso, tenía 17 años, ya leíste a Stendhal, decía no, todavía no, no vuelvas a esta casa hasta que leas El Rojo y el Negro y la Cartuga de Parma. Entonces volvemos a hablar. Nos exigía mucho, pero tenía un lado exigente y también un lado generoso y gracioso. Como muchos otros escritores en ciernes, yo me resistía a entrar a la escuela de derecho. Mis padres me decían, mira, si te dedicas a ser escritor te vas a morir de hambre, más vale que seas licenciado. En México para hacer algo tienes que ser licenciado, hay que tener antes el licenciado. Se lo consulté a Reyes y me dijo, pues mira, si en efecto México es un país muy formalista, todos somos tacitas de café caliente y necesitamos un asa para levantar la tacita. En México esa asa se llama señor licenciado. Si no tienes esa asa, te vas a quemar la mano y se va a voltear la taza y se va a voltear el café, más vale que seas licenciado. Yo no sabía que Reyes estaba hablando por experiencia propia, porque en su libro de recuerdos, Pasado Inmediato, dice, me costó mucho renunciar a ser escritor de arranque e irme a estudiar derecho. Las leyes, escribe, parecían una aproximación a las letras, que no tenían refugio académico. Esto es interesante, pensar que en el siglo pasado, en la primera mitad, las letras no tenían refugio académico en México. Yo le agradezco mucho a Reyes que me haya empujado a hacer la carrera de derecho, porque a contrario de lo que yo pensaba, el derecho me dio muchísimo como escritor. Me dio el orden mental del derecho romano, me dio el derecho internacional para entender el mundo, me dio las doctrinas económicas para entender lo que no se puede entender jamás, que es la economía. Pero había otros aspectos de Reyes que son menos conocidos, como su amor por la literatura policial. Era un gran enamorado de las novelas de detectives. Todavía existen en su casa anaqueles llenos de novelas policiacas, y Reyes era miembro secreto del Club del Crimen. Y esta no era una asociación de criminales, como se podría pensar, sino que quien se suscribía al Club del Crimen en Nueva York, recibía cada mes una caja, una especie de cajón, con una descripción de un crimen, de los posibles incriminados en el crimen. Se incluían cosas como un pelo, un cristal roto, un pedazo de tela, para dar indicios a fin de que el que leyera esto, suscrito al club, pudiera mandar decir, yo creo que el criminal es fulano o mengano. Y el que lo hacía se ganaba 50 dólares, que eran muchos dólares en aquella época. Pues Reyes participaba entusiastamente de esto. Era también un gran entusiasta del cine, un enorme entusiasta. Junto con Martín Luis Guzmán, Reyes inauguró la crítica cinematográfica en lengua española, con el nombre, el seurónimo de Fósforo. Él y Martín Luis lo hacían en El Sol, de Madrid, que dirigía Don José Ortega y Gasset. Yo lo visitaba mucho en el Hotel Maric, ese precioso Hotel Maric de Cuernavaca, que ha desaparecido, por desgracia, que tenía un gran encanto, un jardín interior donde vivía Reyes, y un café donde nos sentábamos a charlar, a ver pasar a las muchachas. Él piropeaba con mucha gracia. Y cuando habíamos terminado de comer, al cine. Yo decía, oígame Don Alfonso, vamos a ir al cine. Sí, dice. ¿Qué están dando? Pues tres películas de John Wayne. Óyeme, yo no quiero ver tres películas de John Wayne, se me va a interrumpir la digestión. No, 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 decía, te equivocas. El western es la épica contemporánea, es el equivalente de Homero. Ir a ver una película de John Wayne es como se titularía, es la Iliada. De manera que nos echábamos las tres películas de John Wayne reglamentariamente. Pero si hay algo que me impresionaba de Reyes en esas temporadas que pasé con él en el Hotel Maric de Cuernavaca, es que yo regresaba, bueno, tenía 18 años, regresaba de Parrandas y tal, y ya estaba Reyes a las 5 o 6 de la mañana sentado escribiendo. E iba a escribir de las 5 de la mañana a las 8, más o menos. Como Goethe, seguía el gran ejemplo de Goethe, de hacer el trabajo literario antes que nada en la mañana, para, como decía Reyes, y decía Goethe parafraseándolo, para quitarle la crema al día. Este acto de disciplina, para mí fue muy importante. Para saber que el escritor no vive de la inspiración, no va a bajar una musa a decirnos cómo escribir, se hace a base de trabajo, de trabajo constante, de trabajo diario. La coherencia, decía Reyes, sólo se obtiene a punta de pluma. ¿Y qué era para él la cultura? Reyes tenía, yo no he conocido a un mexicano con una cultura tan vasta, tan universal, tan comprensiva como la de Alfonso Reyes. Muchas veces fue acusado de darle la espalda a México, porque se ocupaba de Grecia o de Goethe. Hay que ver, no sólo su labor diplomática a la que me referí, hay que ver también la cantidad de páginas que dedicó a México. El amor, la inteligencia, es un libro como Pasado Inmediato o Parentalia, que traza genealogías enteras de la vida mexicana, de la vida de provincia, de Monterrey, de asuntos como el levantamiento del tigre de Álica, lo describe maravillosamente. Toda esa vida mexicana de la generación del Ateneo, de la juventud, que vivió tan intensamente Reyes, está ahí plasmada en grandes libros sobre cosas que son esenciales para México, aparte de su incursión en las letras de la Nueva España. Es el mejor libro que se ha escrito, yo creo, sobre nuestra literatura colonial, ensayos y respuestas, como a vuelta de correo, cuando se le acusó de ser poco mexicano, y en el que dijo claramente que se podía ser generosamente universal y provechosamente nacional, sin perder ninguna de las dimensiones. Hoy esto ya parece muy normal, lo aceptamos todos. En 1930-32, no, había mucho chauvinismo mexicano suelto por ahí, que calificaba de una manera muy dura a Reyes, sin entender lo que estaba haciendo, que era algo que sólo él hizo, finalmente, con esa grandeza, con esa amplitud, que fue traducir la cultura occidental, la cultura de occidente, a términos latinoamericanos. Alfonso Reyes es la figura ejemplar de algo que ha tipificado a muchos intelectuales, intelectuales latinoamericanos, el arraigo en movimiento, ser a la vez profundamente nacional y profundamente universal. Y es por esto que yo creo que esta cátedra conservará ese legado, le dará sentido la calidad de la gente a la que se está invitando, la comunicación de los exponentes con la juventud universitaria, no sólo de Monterrey, sino de Morelia, de Oaxaca, de la Ciudad de México. Yo creo que le da una validez actual al pensamiento de Reyes, lo encarna para el momento actual, un momento tan difícil en que todos estamos buscando el derrotero que parece tan turbio y difícil del siglo XXI. Reyes es un faro, es un albus. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.